¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a compartir 5 tiendas en las que yo confío ciegamente para comprar maquillaje porque sé que absolutamente todo es 100% original. La tienda número 1 se llama Vanelin y es mi tienda. Es la tienda que creé con mi hermana y con mi cuñado. Ustedes me habían preguntado un montón de veces qué tiendas recomendaba y en qué tienda ustedes podían encontrar que todo fuera bueno. Y eso se me hizo súper raro porque no encontré ninguna tienda en la que todo lo que yo viera me pareciera bueno, como de buena calidad y no sé, o sea, yo sé que ustedes se han dado cuenta que hay cosas como buenas y hay otras como medio raritas por ahí. Entonces no sabía qué tiendas recomendarles y decidí abrir mi propia tienda con mi hermana y mi cuñado se unió. O sea, esto ha sido una cosa súper súper linda. Las marcas que ustedes van a poder encontrar en mi tienda son marcas colombianas y marcas extranjeras que han sido totalmente probadas, comprobadas y aprobadas por mí. Que ustedes saben que me interesa un montón cuidarles el bolsillo a ustedes, así que cada cosita que vean ha sido de verdad súper 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 aprobada. Y van a ver también un montón de videos porque yo quiero que cada cosa ustedes la sepan usar. O sea, como que nada de lo que ustedes compren se les quede por ahí como guardado. Así que por cada producto vamos a tener un video, ya sea en Instagram normal o en IGTV, en el cual les voy a enseñar a utilizar el producto o les voy a mostrar los swatches o lo que sea. Van a tener videos de cada producto. Espero de verdad que este formato les guste, que esta idea de tienda les guste y obviamente es mi recomendada número uno. Y ahora sí, nos vamos con la recomendada número dos y es el maquillaje de Alice. Alice, como ustedes saben, es parte del equipo Trend Alert y yo confío en ella al 100%, así que su tienda me encanta obviamente. Y esta tienda yo se las había mencionado un tiempito antes porque me había mandado unas cositas cuando todavía no nos conocíamos. Y ahora que ya nos conocemos, pues ya sé quién está detrás de esa tienda y les puedo asegurar que todo es 100% original. Y de hecho ha sido muy muy linda en ayudarme, bueno, ayudarnos a crear nuestra propia tienda. Y lo que me gusta más de su tienda es que aparte de que ustedes pueden comprar las cosas que ya están en stock y lo que está publicado, también tiene algunas fechas dispuestas para que ustedes puedan hacer encargos de productos. Digamos que si ustedes se antojaron de una paleta de BH Cosmetics, no sé cuál, la de contornos, supongamos. Entonces, cuando ella publique que va a hacer un pedido a BH Cosmetics, ustedes pueden decirle, bueno, tráeme esta paleta. Y ella se va a asegurar de traer la paleta y hacerla llegar a su casa lo más rápido posible, en las mejores condiciones posibles. Y eso me parece genial. Así que si ustedes quieren comprar por stock o por encargo de marcas internacionales, pueden ir al maquillaje de haz. Mi cuarta recomendación es una tienda supremamente conocida. No vende como tal en Instagram, sino por la página de internet y por algunos puntos físicos. Y se llama Blush Bar. Y siento que esta tienda es un ícono. Y aparte de ser un ícono, es como un referente de productos originales. Si ustedes están con mucha duda de que algún producto que les estén vendiendo sea original, revísenlo en Blush Bar y dénse cuenta del precio. Si la diferencia en precios es muy alta, probablemente lo que les están vendiendo a ustedes no sea original. Ahí hay un montón de tela para cortar. Pero lo que les estoy diciendo es que el maquillaje importado de Blush Bar es 100% original, 100% confiable. La única diferencia con las otras tiendas que les he recomendado hasta ahora es el precio de los productos que manejan. Lo que yo descubrí llegando a la tienda en físico que tienen en Jardín Plaza aquí en Cali es que Blush Bar maneja unas marcas de alta gama que son bastante costosas. Al menos en mi presupuesto sí se salen un montón. Se salen de la capacidad de lo que puede pagar mi billetera. Pero son productos que son muy buenos y que son muy bonitos. Dos marcas como Anastasia Beverly Hills, Too Faced, no recuerdo qué otra marca, creo que vi Fenty, pero no estoy segura. No estoy segura de Fenty, pero bueno, son marcas de ese estilo que son supremamente costosas porque son de muy, muy alta gama, pero que son de excelente calidad. Así que si a ustedes les da el presupuesto, péguense una pasadita por Blush Bar. La tienda número 5 que les quiero recomendar es la de Mortiana. Se llama Mortiana Store. Y ahí, aunque no encuentran una cantidad súper enorme de maquillaje porque se enfoca mucho más en los accesorios, encuentran brochas que son de muy buena calidad y encuentran mi cosa favorita de la tienda que son las pestañas. Ella trae unas pestañas espectaculares. Me las regaló una vez y yo hasta ahora las tengo. Las tengo por acá, las estoy buscando. Vienen así, son un montón de pestañas. Estas ella las customizó para regalármelas. O sea, me regaló como una de cada tipo. Pero vienen de un tipo todas estas pestañas. Y la verdad es que la bandita es súper cómoda. Son súper delgaditas como de la bandita. Se pegan muy bien al ojo. Se ven súper bonitas. Se ven bien wispies. Y también veo que pueden encontrar los correctores de Makeup Revolution. Así que ustedes pueden encontrar algunas cositas de maquillaje que están súper, súper bien seleccionadas. Y un montón de accesorios que son absolutamente espectaculares. Les dejo el link a mi tienda en el comentario de aquí abajo. Y en la descripción les dejo todas las otras tiendas. Las espero por allá. Espero que la idea de Vanely les guste. Cualquier cosa que les disguste, por favor, cuéntenmelo para hacer de esa tienda un lugar en el que ustedes se sientan muy cómodas estando. Aunque no vayan a comprar nada, quiero que aprendan un montón con todos los videos que les vamos a subir. Y estoy demasiado emocionada. Y las espero por allá. Y las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.